Y por otra parte, luego de toda esta situación que ha pasado en Estados Unidos con la separación de las familias, de los niños de sus familias, la Secretaría de Desarrollo Social de Morelos asegura que no hay familias morelenses separadas en la frontera de los Estados Unidos. En un comunicado dio a conocer que hasta el momento no se tiene reporte de morelenses que se hayan visto afectados por la separación de familias inmigrantes detenidas en la frontera sur de los Estados Unidos. De acuerdo con informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son aproximadamente 2.400 niños separados de sus padres detenidos al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos, de los cuales solo el 10% son mexicanos, pero no se reporta ningún caso de morelenses. Sin embargo, se ha solicitado a organizaciones estatales en el país del norte, como clubes y federaciones, organizaciones morelenses, le corrijo el dato, organizaciones morelenses en el país del norte, es decir, en los Estados Unidos, como clubes y federaciones, a mantenerse alerta en esta situación y reportar de inmediato para solicitar protección consular para los menores, así dijo la Secretaría de Desarrollo Social. A través de la Oficina de Atención a Migrantes, se mantiene comunicación permanente con oficinas consulares, quienes atienden el tema y en caso de ser necesario, apoyar en la localización de los niños y sus padres. Con este tipo de casos, en este tipo de casos, solo se puede intervenir si existe el certificado a petición de parte, documento consular con validez jurídica, en el que consta identidad y nacionalidad del solicitante, y se expide para consignar un hecho o probar un derecho. Así es que, la CEDESO informa que a través del Programa de Atención a Migrantes, se brinda apoyo para la localización de personas en el extranjero, retorno por deportación y repatriación de menores, las familias interesadas, pueden comunicarse al siguiente teléfono, tres diez cero seis cuarenta, por supuesto, primero triple siete, y luego tres diez cero seis cuarenta, para recibir la orientación necesaria.